Hija, no mami. ¿Cómo te gustó este p... Es que me m... Los desempleados traumados que no consiguen chamba y sobre todo que sean huérfanos. Ah, no sé si ofenderme o... A ver, primero pídele permiso a tus papás para hablar, ¿no? Ah, no, ¿verdad que ya no tienes? ¿Pero sabe que sí tengo señora Funa, su hija, diciéndome papi? ¡Esta m... se prende!